Vámonos con el siguiente ejercicio de la guía del Exani 2, examen desde casa, ¿vale? Para que le practiquen, recuerden liquear esos videos, compartirlos y estudiar mucho, reproducirlos cuantas veces sea necesario para salir súper bien en el examen y poder entrar a la universidad que quieran, muchachos. ¿Qué figura continúa la serie? Este problema tiene que ver con pensamiento analítico y tiene que ver con la serie de figuras, tanto que aman esos ejercicios, ¿verdad? Yo lo sé que los adoran con toda su alma, pero este, ni modo, hay que resolverlos para poder también salir adelante con estos reactivos, ¿ok? Fíjense bien, cada cuadrado, cada cuadrado tiene diferentes elementos. Lo primero que tienen que ubicar es qué elementos tienen en cada figura, ¿ok? O cuántos elementos tienen en cada figura y ver el comportamiento de cada elemento por separado. ¿Ok? Muchas veces trabajan por separado y eso nos da una idea rápida de cuál es el comportamiento de cada figura y entonces cuál va a ser el comportamiento de la figura que continúa en esta serie. Aquí nos dan una serie de 1, 2, 3, 4 figuras, entonces nos piden cuál va a ser el comportamiento en la figura que va a ir en esta posición, básicamente, ¿ok? Entonces, yo la voy a ir, como aquí ya queda muy pegado, voy a poner esa figura que continúa aquí en la parte de abajo. ¿Cómo está la distribución de los elementos en este cuadrado que continúa la serie? ¿Ok? Primero, puedo detectar que tengo dentro de los elementos de cada figura, tengo una línea recta, tengo una flecha y tengo un óvalo, ¿vale? Tengo una línea, una flecha y un óvalo o círculo, dependiendo cómo se vaya transformando, ¿de acuerdo? Entonces, dése cuenta que en el caso de la línea, primero tiene una inclinación muy alta, en la siguiente figura tiene una inclinación media y en la siguiente figura tiene una inclinación baja, ¿ok? Y en la siguiente figura se repite el proceso, ¿de acuerdo? Inclinación alta, media, baja, alta, media, baja. ¿Ya vieron cómo tiene que ir el orden? Entonces, nuevamente, la recta tiene inclinación alta, luego media, luego baja, luego alta, por lo tanto, en esta figura tendría que tener inclinación media, algo más o menos así, ¿ok? Muy semejante a esta, ¿de acuerdo? Porque es una inclinación alta, media, baja, alta, media, baja, alta, media. Entonces, básicamente tendría que tener una inclinación como esta, muy similar, ¿ok? ¿Ya vieron? ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está el primer elemento. Ahora nos vamos con el asunto de los círculos, óvalos o como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Aquí dénse cuenta que el óvalo de entrada está orientado hacia la derecha, está del lado derecho. Todos los óvalos están orientados al lado derecho. Todos están en la derecha, ¿ok? Es lo primero que tenemos que detectar, porque a lo mejor puede ser que hubiera izquierda, derecha, izquierda, derecha, pero no, todos están orientados hacia el lado derecho. ¿Cuál es el patrón aquí? Primero, el óvalo está en la parte de abajo, luego está en la parte del medio, y luego está en la parte de arriba, y se convierte en círculo. Abajo, en medio, arriba. Todos del lado derecho, pero están primero en medio, digo, está abajo, en medio, arriba. ¿Ok? Ese es el orden. Abajo, en medio, arriba. Y luego en la siguiente figura comienza otra vez abajo. ¿De acuerdo? Abajo, en medio, arriba, abajo. Y entonces en la siguiente figura, ¿qué sigue después de abajo? En medio. Entonces tiene que estar el óvalo en medio. ¿Ok? Aquí ya lo hice un poquito más grande, pero es en medio. ¿Ok? Ahí está. Entonces la siguiente figura que es el óvalo es, va, el orden va abajo, en medio, arriba, abajo, en medio. Y si tuviera que poner otra figura, entonces se formaría el círculo. ¿Sí lo ven? Espero que sí, ¿sale? Espero que sí, y espero que les sirva lo que les estoy platicando. Ahora vámonos con la flecha. ¿Ok? Vámonos con la flecha. Ahora, si se dan cuenta, aquí, hasta este momento, hay dos incisos, o hay dos opciones que pudieran ser respuesta correcta. ¿Ok? Hay dos opciones que pudieran ser respuesta correcta. ¿Cuáles son esas dos opciones que pudieran ser respuesta correcta? Esta, que de hecho se parece, son idénticas. Y esta, donde aparece una flecha. ¿Ok? Es la única diferencia entre estas dos opciones de respuesta. Esta no puede ser, puesto que aquí el círculo es el círculo mayor, el círculo grandote, y no es el círculo grandote, ¿verdad? Y aquí también está el círculo grandote, y tampoco está el círculo grandote, por lo tanto, estas dos opciones no pueden ser. Pero estas dos son las dos opciones que probablemente sean, pero solamente una de ellas es la correcta. ¿Y cómo lo vamos a definir? Con la dichosa flecha. Quiero que vean, de entrada, primero. En esta figura la flecha aparece, y aquí no aparece. Aquí aparece, y aquí no aparece. Entonces, aparece, no aparece. Aparece, no aparece. Por lo tanto, en la siguiente figura, tiene que aparecer. ¿Ok? Si aquí aparece, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí tiene que aparecer. Y entonces, de estas dos opciones, pues la única figura donde aparece la flecha, pues es en esta. Y ya desde ya, desde este momento, puedo decir que esa es la respuesta correcta. Pero ojo, ojo, no solamente es el hecho de que aparezca y no aparezca, que aparezca y no aparezca, sino también, ¿cómo aparece esa flecha? Si se dan cuenta, aquí aparece, del lado derecho. Y a la hora que vuelve a aparecer, aparece, pero del lado izquierdo. ¿Ya vieron? Va alternando la orientación. Aquí está en la derecha, aquí aparece en la izquierda. Entonces, cuando vuelva a aparecer aquí, va a aparecer en la derecha. Y eso refuerza, que esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, tienen que revisar tantas figuras y tantas series de figuras puedan, para que su cerebro esté bien entrenado en este sentido. ¿Sale? Y les vuelvo a insistir, Si hay figuras que tienen diferentes elementos, traten de visualizar el comportamiento de estos elementos por separado. Eso les puede ayudar a determinar cuál es la figura, o cómo está constituida la figura de la siguiente serie. ¿Ok? Bien. Vámonos del lado derecho, con un problema que tiene que ver con geometría analítica. Dice, sean a menos 2, menos 3 y b menos 9, 4, los extremos de un segmento, obtenga el punto x,y que divide al segmento en la razón, r igual a 5 medios. Este problema tiene que ver con un tema que se llama, división de un segmento en una razón dada. ¿Ok? Es un tema muy sencillo, simplemente tenemos que recordar la fórmula, y aplicar los datos que nos dan de manera correcta. Primero, para sacar el punto x,y, cuando nos dan una razón, ¿Ok? No es, se parece esto al tema de punto medio, pero no es el punto medio, ¿Sale? No los vayan a confundir. Entonces, para sacar, recuerden que este es el tema división de un segmento. División de un segmento, en una razón. R, en una razón que me dan, que es r, en este caso r vale 5 medios. ¿Ok? Hay que trabajar con fracciones un poquito. ¿Cómo saco las coordenadas del punto? ¿Cómo saco las coordenadas del punto? El valor de x y el valor de y. x se calcula con la siguiente expresión, x1 más x2 por r, entre 1 más r. y se calcula con y1 más y2 por r, entre 1 más r. Para aquellos que no han visto estas fórmulas, pues les voy a platicar. x1, x2, y1 y y2, son los valores de x y de y, de los dos puntos que me da el problema. Es decir, me están dando la coordenada de dos puntos. Este es el valor de x, y este es el valor de y. Este es el valor de x, y este es el valor de y, del otro punto. Para no confundir, si este es mi primer punto, pues es x1, y1, y este es mi segundo punto, x2, y2. ¿Ok? De ahí saco los valores de x1, x2, y1 y y2, que voy a utilizar, y sustituir en las respectivas fórmulas. r, como ya habíamos platicado, es la razón, la razón que vale 5 medios. ¿Ok? Si se les complica utilizar, o trabajar con fracciones, pues háganlo con decimales, no importa. ¿Ok? El punto es que si van a utilizar decimales, utilicen todos los decimales. ¿Sale? 5 entre 2, es lo mismo, que 2.5. ¿Ok? Lo voy a utilizar en decimal, para que vean que soy camarada. ¿Sale? Entonces ponganse bien truchas. Voy a comenzar con x. x es igual, voy a sustituir datos, x1, vale menos 2, tengan mucho cuidado con los signos, porque aquí es donde la riegan. más de la fórmula, x2 por r, es decir, menos 9, por 2.5, porque eso es lo que vale r en decimal, ¿de acuerdo? Abajo, va 1 más r, 1 más, 2.5, porque eso es lo que vale r. ¿Ok? Y entonces tengo, que x es igual a, primero se hace la multiplicación, y después la suma o la resta, ¿sale? Entonces respeten la jerarquía de operaciones, porque ahí es donde también, luego la andan cajeteando, chavos, ¿de acuerdo? Entonces, menos por más da menos, sería, menos 2, menos, 9 por 2.5, son 22.5, ahí está, ¿sale? Todo eso se va a dividir entre, 1 más 2.5, pues son 3.5, ¿de acuerdo? Y simplemente hay que seguir haciendo operaciones aquí, x es igual, menos 2, menos 22.5, son menos 24.5, que voy a dividirlo entre 3.5, al hacer divisiones, menos entre más, me da menos, y 24.5 entre 3.5, me da un total de 7, por lo tanto, menos entre más, me da menos, y a la hora de dividir los números, me da 7, por lo tanto, el valor de x es, menos 7, ¿ok? desde ya, tengo la respuesta correcta de este ejercicio, desde ya, ¿por qué? Porque me doy cuenta que de las opciones de respuesta, solamente hay una opción de respuesta que tiene con valor de x, menos 7, recuerden que primero va en un punto x, y el otro valor es el de y, siempre, ¿ok? entonces, x vale menos 7, y el único inciso que tiene como x, valor menos 7, pues es este, ya puedo decir que esa es la respuesta correcta, ¿sale? si tuviera dos incisos, con menos 7, que este también tuviera menos 7, o este también tuviera menos 7, por decir algo, entonces, tendría que verme obligado, a sacar el valor de y, para, poder encontrar ahora sí, el inciso definitivo, pero en este caso, pudiera yo decir que no es necesario, ¿ok? pero de todas formas, lo voy a hacer, voy a calcular y, y asesorarme que en efecto, el valor de y va a ser, 2, ¿ok? nada más para, salir de dudas, y porque sé que, que no quiero que se vayan a ir a dormir, con el pendiente, ¿no? de que hubiera pasado, bueno, entonces, y es igual a, y1, menos 3, más, la multiplicación de y2 por r, y2 vale 4, r sigue valiendo 2.5, ¿ok? todo eso va dividido, entre 1 más r, pero 1 más r, ya lo calculamos hace rato, ¿cuánto es? 3.5, esa es la ventaja, ya hicimos este paso, ¿ok? aquí multiplicamos, primero 4 por 2.5, que son dos números positivos, esa es la ventaja, ¿ok? 2.5 por 4, me da 10, ¿ok? me da 10, entonces sería, menos 3, más 10, entre 3.5, menos 3, más 10, son 7, positivo, entre 3.5, y en efecto, 7 entre 3.5, sabemos que es igual a 2, nada más para corroborar y confirmar que esta es la respuesta correcta de este ejercicio, ¿sale? entonces sigan trabajando, sigan estudiando, seguiremos resolviendo estos y más ejercicios, no sé cuántos videos vayamos a hacer, pero vamos a hacer los suficientes, espero que sean arriba de 10, para que le practiquen sabroso, ¿sale? nos vemos en un próximo video, adiós.